Las Escrituras son como partículas de luz que iluminan nuestra mente y dan lugar a la guía e inspiración de lo alto. Ellas se convierten en la llave que abre el canal de comunicación con nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo. Aún hay áreas en el mundo donde los templos están tan distantes de nuestros miembros que ellos no pueden afrontar los gastos de viaje que se requieren para ir al templo. Por lo tanto, no pueden participar de las bendiciones sagradas y eternas que proporcionan los templos. Para ayudar al respecto, tenemos disponible lo que se llama el Fondo General de Ayuda para Participantes del Templo. Este fondo provee de una sola visita al templo para los que de otra manera no podrían ir allí, pero anhelan ansiosamente esa oportunidad. Ahora bien, hermanos y hermanas, es mi ruego que seamos llenos del Espíritu del Señor al escuchar a los mensajes de hoy y mañana y que aprendamos aquellas cosas que el Señor desea que sepamos. Los jóvenes de hoy están creciendo en territorio enemigo, con normas morales en decadencia. No obstante, como siervo del Señor, les prometo que serán protegidos y resguardados de los ataques del adversario si prestan atención a los susurros que provienen del Santo Espíritu. Es posible que a veces se sientan tentados, como lo hice yo de vez en cuando en mi juventud, a pensar, a cómo van las cosas, el mundo se va a acabar, el fin del mundo vendrá antes de que llegue hasta donde debo. No es así. Pueden tener esperanza en hacer bien las cosas. Al Señor no le importa si trabajamos en recintos de mármol o en un establo. Él sabe dónde estamos. No importa cuán humilde sean nuestras circunstancias, Él usará a su propia manera y para sus santos propósitos, aquellos que inclinen su corazón hacia Él. Dios sabe que algunas de las almas más grandes que han vivido son las de aquellos que nunca aparecerán en las crónicas de la historia. Son almas benditas y humildes que se esfuerzan por emular el ejemplo del Salvador y que se pasan la vida haciendo el bien. Tenemos la responsabilidad adquirida por convenio de buscar a nuestros antepasados y proporcionarles las ordenanzas salvadoras del Evangelio. Ellos no son perfeccionados sin nosotros, ni tampoco podemos nosotros ser perfeccionados sin nuestros muertos. Por esas razones investigamos nuestra historia familiar, edificamos templos y efectuamos ordenanzas vicarias. Por eso se envió a Elías el profeta para restaurar la autoridad para sellar que ata en la tierra y en el cielo. Nosotros somos los agentes del Señor en la obra de salvación y exaltación que evitará que el mundo entero sea herido con una maldición. Cuando Él vuelva de nuevo, ese es nuestro deber y nuestra gran bendición. La familia es ordenada por Dios. Las familias son fundamentales en el plan de nuestro Padre Celestial aquí en la tierra y a través de las eternidades. Después de que Adán y Eva fueron unidos en matrimonio, en las Escrituras dice, Y los bendijo Dios, y les dijo Dios, fructificad y multiplicados y enchid la tierra. En nuestros días, los profetas y apóstoles han declarado, El primer mandamiento que Dios les dio a Adán y a Eva se relacionaba con el potencial que como esposo y esposa tenían de ser padres. Declaramos que el mandamiento de Dios para sus hijos de multiplicarse y henchir la tierra permanece en vigor. Sin el arrepentimiento, no hay verdadero progreso ni mejoramiento en la vida. Pretender que no hay pecado no disminuye la carga y sufrimiento que produce. Sufrir a causa del pecado por sí solo no cambia nada para mejor. Únicamente el arrepentimiento conduce a las soleadas elevaciones de una vida mejor. Y, por supuesto, solo mediante el arrepentimiento obtenemos acceso a la gracia expiatoria de Jesucristo y a la salvación. El arrepentimiento es un don divino. El mensaje del Evangelio de Jesucristo es diferente a todo lo demás que compartirán con otras personas. En la era de la información, el Evangelio es la información más valiosa en todo el mundo. Su valor es incuestionable. Es una perla de gran precio. Al hablar de la iglesia, no tratemos de hacerla ver mejor de lo que es. No hace falta que alteremos nuestro mensaje, sino que tenemos que comunicarlo de manera sincera y directa. Si abrimos los canales de comunicación, el mensaje mismo del Evangelio restaurado de Jesucristo dará pruebas de su valor a los que estén preparados para recibirlo. Queremos batallones que lleven como armas toda palabra que sale de la boca de Dios. De modo que esta noche busco misioneros que no aten sus lenguas de forma voluntaria, sino que con el Espíritu del Señor y el poder de su sacerdocio, abran su boca y efectúen milagros. Dichas palabras de las autoridades generales de los inicios de esta dispensación serían el medio por el cual las obras más grandes de la fe se han realizado y se realizarán. Esta obra de proveer conforme a la manera del Señor no se puede desatender ni dejar de lado. Es fundamental en nuestra doctrina. Es la esencia de nuestra religión. Hermanos, tenemos el grande y especial privilegio, como poseedores del sacerdocio, de poner el sacerdocio a trabajar. No debemos apartar nuestro corazón ni nuestra mente de ser más autosuficientes, del velar mejor por los necesitados y de dar servicio compasivo. Nuestra preparación en el sacerdocio siempre incluye a otras personas que ya han sido preparadas para brindarnos la oportunidad de aceptar el Evangelio y luego decidir actuar al guardar convenios para arraigarlos en nuestro corazón. Para ser dignos de la vida eterna, nuestro servicio en esta vida debe incluir el trabajar con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza a fin de preparar a los demás para que vuelvan a Dios con nosotros. Nuestra es la responsabilidad de ser dignos de todas las gloriosas bendiciones que nuestro Padre en los Cielos tiene reservada para nosotros, dondequiera que vayamos. Nuestro sacerdocio nos acompañará. ¿Permanecemos en lugares santos? Por favor, antes de colocarse a ustedes y a su sacerdocio en peligro por aventurarse a entrar en lugares o participar de actividades que no sean dignos ni de ustedes ni de ese sacerdocio, deténganse a analizar las consecuencias. Que cada uno de nosotros que posee el sacerdocio de Dios sepa lo que profesa. Que siempre seamos valientes y estemos preparados para defender lo que creemos. Y si tenemos que estar solos en el proceso, que lo hagamos con valor. Con esa fortaleza que viene del conocimiento de que en realidad nunca estamos solos cuando estamos con nuestro Padre celestial. El estudio con oración del Libro de Mormón edificará la fe en Dios, el Padre, en su amado Hijo y en su Evangelio. Fortalecerá la fe de ustedes en los profetas de Dios, tanto los antiguos como los modernos. Puede acercarlos más a Dios que cualquier otro libro. Puede cambiar una vida para mejor. El ejemplar del Libro de Mormón que ustedes tienen tal vez esté fuera de su vista debido a las preocupaciones y la atención de todo lo que han acumulado durante su trayecto. Les ruego que beban profundamente y con frecuencia de sus páginas. En él se encuentra la plenitud del Evangelio de Jesucristo, que es el único camino para volver a Dios. Cada uno de nosotros es un ser que el Señor ama más de lo que podamos comprender o imaginar. Seamos, pues, más bondadosos los unos con los otros y más benévolos con nosotros mismos. Recordemos que al esperar en el Señor llegamos a ser santos por su expiación, sumisos, mansos, humildes, pacientes, llenos de amor y dispuestos a someternos a cuanto el Señor juzgue conveniente imponer sobre nosotros, tal como un niño se somete a su Padre. El nombre que el Salvador ha otorgado a su iglesia nos indica exactamente lo que somos y lo que creemos. Creemos que Jesucristo es el Salvador y el Redentor de todo el mundo. Él expió los pecados de todos los que se arrepienten, rompió las ligaduras de la muerte y trajo la resurrección de los muertos. Seguimos a Jesucristo. Se nos pide que seamos testigos de Él en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar. Eso significa que tenemos que estar dispuestos a dejar que los demás sepan a quién seguimos y a la iglesia de quien pertenecemos, la iglesia de Jesucristo. Aunque el mundo haya cambiado, las leyes de Dios permanecen constantes. No han cambiado. No cambiarán. Los diez mandamientos son exactamente eso, mandamientos. No son sugerencias. Son un requisito en todos los aspectos, hoy como lo fueron cuando Dios se los dio a los hijos de Israel. Si solo escuchamos, oiremos el eco de la voz de Dios hablándonos aquí y ahora. Mis amados hermanos y hermanas, la comunicación con nuestro Padre Celestial, incluso nuestras oraciones hacia Él y su inspiración para con nosotros es necesaria a fin de superar las tormentas y las pruebas de la vida. El Señor nos extiende la invitación a llegados a mí y yo me allegaré a vosotros. buscadme diligentemente y me hallaréis. A medida que lo hagamos, sentiremos su Espíritu en la vida, el cual nos dará el deseo y el valor de permanecer firmes en rectitud, de permanecer en lugares santos y no ser movidos. Al reconocer que somos hijos del convenio, sabemos quiénes somos y lo que Dios espera de nosotros. Su ley se escribe en nuestros corazones. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Los consagrados hijos del convenio permanecen firmes, aún en medio de la adversidad. Cuando esa doctrina se arraiga profundamente en nuestro corazón, incluso el aguijón de la muerte se hace leve y nuestra fortaleza espiritual se vigoriza. Somos seguidores de Jesucristo. Somos ciudadanos de su iglesia y de su evangelio. Y no deberíamos usar un visado para visitar Babilonia o actuar como uno de sus ciudadanos. Debemos honrar su nombre, guardar sus mandamientos y no buscar las cosas de este mundo, más buscar primeramente edificar el reino de Dios y establecer su justicia. Jesucristo es el unigénito y amado Hijo de Dios. Él es nuestro Creador. Él es la luz del mundo. Él es nuestro Salvador del pecado y de la muerte. ¿Por qué aquellos que son justos y están al servicio del Señor no son inmunes a esas tragedias? Aunque no sepamos todas las respuestas, conocemos principios importantes que nos permiten afrontar las tragedias con fe y confianza de que se ha planeado un futuro brillante para cada uno de nosotros. Algunos de los principios más importantes son, primero, tenemos un Padre Celestial que nos conoce, nos ama personalmente y entiende perfectamente nuestro sufrimiento. Segundo, su Hijo Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. Su expiación no solamente proporciona la salvación y la exaltación, sino que también compensará todas las injusticias de la vida. Tercero, el plan de felicidad del Padre para sus hijos incluye no solo la vida premortal e inmortal, sino también la vida eterna, incluso una grande y gloriosa reunión con aquellos que hemos perdido. Todas las injusticias serán enmendadas y veremos con perfecta claridad y con una perspectiva y entendimiento impecables. hermanos y hermanas, les aseguro que nuestro Padre Celestial es consciente de los desafíos que afrontamos en el mundo hoy. Él ama a cada uno de nosotros y nos bendecirá a medida que nos esforcemos por guardar sus mandamientos y acudamos a Él en oración. que bendecidos somos por tener el Evangelio restaurado de Jesucristo. Proporciona respuestas a las interrogantes acerca de dónde venimos, por qué estamos aquí y a dónde iremos cuando partamos de esta vida. Proporciona significado, propósito y esperanza a nuestra vida. que el Espíritu que hemos sentido aquí esté y permanezca con nosotros al ir y hacer las cosas que nos ocupan cada día. Ruego que mostremos más bondad unos hacia los otros, que siempre se nos haya haciendo la obra del Señor. ¡Gracias!